Soy Antonio Lucena, soy doctor ingeniero de minas y ecologista desde hace más de 30 años. Sobre el problema del cambio climático, creo que siempre adoptamos una posición un tanto ambigua, o sea, hacemos cuestiones en detrimento del cambio climático para ir en contra de ese cambio climático y otras veces, sin embargo, para empujarlo. Sin embargo, creo que el invertir en energías renovables es algo fundamentalmente contra el cambio climático, es algo fundamental para la sostenibilidad del mundo y por dos razones. Primero, las energías renovables ahorran emisiones de efecto invernadero y, por otra parte, es un ejemplo para hacer una acción social, empujando a la gente a entrar en esta dinámica. ¡Gracias!